Batería, reprende al diablo, pero... ¡Métele palo a esa vaina! ¡Ay, cámbienmelo, cámbienmelo que los guaman de esta noche! Mira que serio, se pusieron los tres chupasangre que está ahí. Enamora carajita y lamba, lamba menores, gloria a Dios. Y la que te queda cerca, si quiere gloria, te van a limpiar. ¡Batería! ¡Ataca la vaina de esa! ¡Yo soy la sunavita!